El Alarco no pide nada, aunque vayan perdiendo, sigo adentrando Porque en el alma llevo el león y el blanco, león y el blanco Salta la gala blanca descontrolada, la que siga el Alarco no pide nada Aunque vayan perdiendo, sigo adentrando Porque en el alma llevo el león y el blanco, león y el blanco Salta la gala blanca descontrolada, la que siga el Alarco no pide nada ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!